El voluntariado por Oaxaca de Corazón entregó 150 fonodetectores de pulso fetal a unidades de los servicios de salud de Oaxaca para municipios de alto riesgo de muerte materna. Con estos aparatos se fortalecerá la salud de las mujeres embarazadas y la del bebé, pues se podrá monitorear los latidos del corazón del feto y su desarrollo a fin de reducir los índices de muerte materna que prevalecen en la entidad. Esta acción se enfoca a sectores vulnerables de la población rural y en donde el acceso a los servicios de salud es complicado a tal grado de tener que ocupar los traslados aéreos. A decir de la presidenta del voluntariado, Miriam Cruz de Tenorio, este es un logro compartido a favor de las comunidades rurales de la entidad, pues una muerte materna no tiene justificación. El propósito del voluntariado de los servicios de salud es primordialmente el acompañamiento a nuestra población usuaria en unidades médicas de todos los niveles, contribuyendo a ser entre todos un sector cálido, eficiente, oportuno, eficaz. Mediante diversas acciones nosotros promovemos el buen trato, la no discriminación, la empatía y sobre todo un trato afectuoso de calidad, de calidez a los usuarios y familiares de los servicios de salud. Por su parte, el titular de los servicios de salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, reconoció que hasta la fecha se tienen registradas 14 muertes maternas en la entidad, entre directas e indirectas que derivan principalmente por la lejanía de los centros de salud a las personas que viven en comunidades apartadas. Nuestros focos rojos, igual que en el paludismo, se han ido reduciendo, igual que en la lepra, igual que en la tuberculosis, ya son unos cuantos. Nosotros identificamos alrededor de 50. Están distribuidos en la Sierra Sur, en la Mixteca y algunos en la cuenca y en la zona que el corredor que está entre Tucepec, Matías Romero. En toda la parte baja de esa zona es donde tenemos los municipios que han repetido muerte materna, donde las autoridades municipales no se han involucrado y donde las comunicaciones son de lo más terrible. Con imágenes de Joaquín Ríos para MBM Televisión, Celestino Chacón.